Estudió teatro en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires y se perfeccionó en España e Italia. Entre sus maestros se encuentran Juan Carlos Gené, Oscar Fessler, Augusto Fernández y Roberto Durán. Desde la década de 1970 se dedicó a la dirección teatral, presentando cientos de espectáculos de los más diversos géneros. Sus trabajos actorales en la década de 1960 se dedicó exclusivamente al teatro porteño. En televisión, actuó en decenas de ciclos como El amor tiene cara de mujer, Teatro Palmolive del aire, Teatro breve, Teatro argentino, La casa del teatro y Usted, Alta comedia, Los hermanos, entre otros. Tuvo a su cargo la puesta en escena de Unitarios como Alta comedia, Tal como Somos y Páginas de la Vida. Este último en Perú, en España se especializó en el teatro del siglo de oro y en Italia afirmó su camino hacia la dirección. Recibió numerosas distinciones, entre las que se cuentan los premios Podesta, Florencio Sánchez, Estrella de Mar, María Guerrero, Molière, ACE, etc. En 1984 formó parte del Consejo Integral de la Asociación Argentina de Actores, desempeñándose en la Secretaría de Cultura durante la presidencia de Onofre Lovero. Junto a Daniel Miglioranza, Aldo Barbero, Andrea Tenuta y Horacio Arevalo, fue también docente del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y director del Teatro Nacional Cervantes. Bajo su gestión se organizó el Plan Federal de Teatro que posibilitó que intérpretes del interior del país comenzaran a trabajar de la mano de reconocidos directores porteños. Estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores por 53 años. En 2013, recibió la medalla celebrando los 50 años de afiliación en la ceremonia de los Premios Podesta, realizada en el Congreso de la Nación. Murió el viernes 4 de noviembre de 2016, luego de una larga batalla contra una enfermedad a los 76 años. Sus restos descansan en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.